Pues muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, quiero dar parte de los motivos de esta iniciativa presentada, que me acompaña la diputada Euterpe, y lo que queremos también a través de su análisis, es que sabemos que la ley orgánica del poder legislativo, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones correspondientes a este poder, para así cumplir las funciones que nos origina una de nuestras principales tareas, es la de legislar a beneficio de los quintanarroenses, labor que se realiza mediante el estudio, análisis, debate y votación de las iniciativas de leyes y decretos, que se presentan por diferentes actores políticos, incluyendo, pero no limitado, al titular del poder ejecutivo estatal y a los ciudadanos. Tuvimos un primer periodo ordinario de sesiones de esta décima sexta legislatura, donde dos temas acapararon la opinión pública, y que inherentemente afectan la percepción ciudadana sobre esta legislatura, de manera negativa, a pesar de que las sesiones se conducen en un ambiente de libertad de información total, que son transmitidas en tiempo real por canales digitales, y que pueden ser consultadas posteriormente por quien así lo solicite, entendemos que todos los procesos, incluyendo el legislativo, son susceptibles a ser mejorados, que cada persona es responsable de sus actos en cualquier ámbito, que la mejor directriz es la ley, y es sólo la ley la que debe generar confianza, seguridad y obediencia. De manera simultánea, en un mundo político complejo como el actual, también comprendemos que maximizar la labor de los legisladores, mediante ordenamientos que faciliten sus funciones decisorias y deliberativas, en un marco de rendición de cuentas y transparencia, debe ser objetivos a perseguir. Por tanto, considerando que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, no especifica el término en el cual se debe hacer, del conocimiento a los diputados del orden del día, iniciativas, proposiciones con puntos de acuerdo y dictámenes, hoy presentamos una iniciativa que tiene como esencia fortalecer los principios de máxima publicidad, legalidad y certeza jurídica en el proceso legislativo. Proponemos que los documentos legislativos se remitan por lo menos 24 horas antes de la celebración de la sesión para ser atendidos y estudiados más a fondo y, por añadidura, fortalecer así el trabajo legislativo. De igual manera, al ser la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el órgano que coordina las tareas legislativas, políticas y administrativas de la legislatura, se propone que sea la primera instancia que procure la transparencia y prontitud del proceso legislativo hacia con todos los legisladores y ciudadanos. Asimismo, se propone que el presidente de la mesa directiva supervise que la Subsecretaría de Servicios Legislativos, en coordinación con la Dirección de Control de Procesos Legislativos, cumplan con el término legal mínimo de al menos 24 horas antes de la celebración de la sesión para remitir la información a los diputados y diputadas. En el supuesto de que estas disposiciones incumplan, habrá un procedimiento para sancionar las inobservancias de las mismas en contra de quien resulte responsable. En un primer plano, todo lo anterior brindará más luz al proceso de análisis y toma de decisiones por los miembros de esta y futuras legislaturas para que así emanen normas jurídicas encargadas de direccionar y reglar conductas sociales y gubernamentales. En un segundo plano, al establecerse reglas claras procedimentales en materia de legislación, la ciudadanía podrá juzgar el actual de su representante con la certeza que conlleva el peso de su elección mediante el voto por el cual fuimos electos en una democracia participativa como en la que ahora todos y cada uno de nosotros estamos viviendo. Es cuanto, diputado presidente.